Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Es la mitad de la mañana y me estoy llorando ¡Oye! Juanito Blas, plaza ¡Dale, Beto Gutiérrez! El hombre de la fiesta ¡Dale, Beto Gutiérrez! ¡Dale, Beto Gutiérrez! Amor, amor, amor Es la vida del alma y el alimento del corazón Amor, amor, amor Es la vida del alma y el alimento del corazón Es la vida del alma y el alimento del corazón Cuando te dice amor, amor, amor Cuando con la vida te entiendo ¡Hey! es la primera palabra que se dice Para los chavos amantes Amor, 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 es la mitad del alma y el alimento del corazón. Amor, 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 es la mitad del alma y el alimento del corazón.